Mi mujer me estaba llamando Ella estaba contigo bailando A mí me gusta la mujer when they shake right A mí me gusta when they wanna go and get it right A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quiere que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en juego Que uno se enamora y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoco y facilito me le pego No sé por qué Diablo me engaño Diciendo que te olvidé Cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse privada A contarle mi secreto a tu almada Mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos postricos mostrando todo, todo y yo Cuando llegue de par estamos en la cama Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir El secreto es solo con quien pueda confiar Y hoy no vamos a dormir Yo me enredé Y con un par de tragos Baby me solté Me quedé contigo Y no le contesté No sé por qué fallé A mí me gusta Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Cosas de familia no las tienes que escuchar Lo que poco, lo que poco y yo soy la mamá Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Sigue así, sigue así, 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 así Como yo vine al mundo ese es mi mejor pijama Ponte creativa Todas las mujeres son hermosas pero las más que me gustan son latinas Así, 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 todo lo que me diga así, 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 así Ella no es la pijama pero a veces escondida a su amiga se latina Sigue así, sigue así Como te explico, no me complico Así, 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 pasa la rica Sin pijama Sigue así, sigue así Sin pijama, sin pijama Así, así, así Pasa la rica